Se está haciendo una labor mediática de romantización de la resistencia civil. Está generando mucho debate porque están diciendo, claro, pero es que estamos condenando a mucha gente a morir, pero es que no hay una posibilidad real de que Ucrania gane, o sea, por muchas armas que mandemos. A no ser que se mandaran tropas o cosas así. Claro, como digo, hay una posibilidad que es ir a una guerra total. Yo todavía tengo que escuchar a un experto militar que me diga que un alargamiento de la guerra es malo para Putin. Es decir, antes comentabas, bueno, digamos, si tiene que acabar el conflicto ya y tiene que firmarse un acuerdo ya, esto puede provocar que mucha gente en Ucrania sufra o sea detenida o tal, pero es que a lo mejor si dura más es todavía peor. Es decir, no está nada claro que darle dos semanas más a la guerra porque haya más armamento en el país acabe siendo bueno para el pueblo ucraniano. Para quien seguro es bueno es para las empresas armamentísticas, como la principal empresa alemana, que ha subido un 40% en bolsa cuando Scholz ha dicho que Alemania va a llegar al 2% del PIB de inversión en armamento. Para esa gente seguro que es positivo, pero para el pueblo ucraniano no está nada claro. Yo no he escuchado todavía a un asesor militar que diga sí, sí, definitivamente que el pueblo ucraniano resista más tiempo es malo para Putin. Pues no lo he escuchado, no lo he escuchado. Podría ser bueno para Putin. Yo creo que España es un país mayoritariamente decente, de buenas personas, solidarias y empáticos. Y creo que ese sentimiento que hay en nuestro país rápidamente te lleva a pensar, hostia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas podemos tomar para parar a este sátrapa que encima, por cierto, es aliado de todas las extremas derechas europeas, incluyendo a Vox? ¿Cómo podemos parar a este tipo que está asesinando gente en Ucrania? Y entonces las personas con buen corazón se ponen a buscar soluciones o cosas que se puedan hacer. Y esto es perfectamente entendible y a mí me parece un sentimiento que hace que nuestro país sea mejor. Pero también creo que aprovechándose de ese sentimiento se está haciendo una labor mediática de romantización de la resistencia civil. Y esto es peligroso, porque un adolescente o un jubilado armado con un Kalashnikov o con un cóctel molotov contra un ejército profesional, eso rara vez acaba bien. Eso rara vez conduce a la victoria. Lo más probable es que conduzca a una tragedia. ¡Suscríbete al canal!